Para eso necesitamos carácter cristiano y de eso se trata esta serie que estamos hablando en este mes de marzo. Carácter cristiano. Empezamos hace ocho días con esta serie y les decía yo que es muy importante que como cristianos nosotros aprendamos a desarrollar un carácter, a construir, por eso el emblema con las grúas y todo eso, porque el carácter cristiano se construye. El carácter cristiano no viene a nosotros por una oración, por un toque especial de alguien, por una palabra, porque alguien te profetizó, no viene por ahí. La palabra, el carácter cristiano se forma conforme nosotros vamos conociendo más de la palabra de Dios y vamos empezando a desarrollar este carácter cristiano. El carácter cristiano tiene que alcanzar madurez y de eso vamos a hablar ahora. Hace ocho días vimos que en la formación de nuestro carácter intervienen factores de tres tipos. Intervienen factores de origen genético, que es decir, lo que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Ya hablamos del carácter, el temperamento, algunas formas de reaccionar, como lo hacían nuestros padres. Esa es la herencia genética, los factores genéticos que tenemos de nuestro carácter. Pero también hay factores sociales, factores sociales que adquirimos en nuestro entorno, donde crecimos, en la comunidad, en el vecindario donde nos desarrollamos. Muchas de esas cosas influyeron en la formación de nuestro carácter. Y por último, también tiene mucho que ver nuestro origen, de dónde venimos, del país o de la región donde nacimos. Tiene mucho que ver, porque somos de maneras diferentes. Entre un país, una nacionalidad y otra, hay ciertos rasgos de carácter que nos identifican. Pero ahora, dijimos, ahora que venimos a Cristo, tenemos una nueva fuente de factores, tanto genéticos, como sociales, como étnicos. Tenemos una nueva fuente de factores que nos van a ayudar, que Dios ha puesto en nosotros, para que podamos empezar a desarrollar dentro de nuestra vida, este carácter cristiano, estos factores, estos factores tienen que ver con nuestro origen espiritual. Ahora, nuestro origen espiritual no es lo de nuestros padres, sino lo que recibimos de parte de Dios, lo que recibimos en la nueva herencia que tenemos, por la sangre nueva que tenemos. Los factores sociales, que ahora se desarrollan en nosotros, tienen que ver con la iglesia. Tienen que ver con nuestros factores sociales, que se desarrollan ahora dentro de la iglesia. Mi carácter cristiano ya no lo va a marcar mi entorno en el vecindario que vivo, sino la iglesia. Dios puso la iglesia para que pudiéramos ayudarnos a formar nuestro carácter. Y por supuesto, ahora tenemos también factores étnicos, espirituales, porque ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Así es que estos son los elementos que nos van a ayudar para empezar a construir el carácter cristiano que Dios quiere que tengamos para poder desarrollar nuestra vida cristiana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice Efesios 4.13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Por eso el carácter cristiano lo necesitamos todos, porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la idea que tenemos que tener en nuestra mente. Ahora, vamos a ver un poquito más detalladamente cuáles son estos tres factores y cómo los aplicamos ahora a nuestro carácter para empezar a alcanzar madurez, para alcanzar madurez en nuestra vida espiritual. ¿Cómo entendemos, cómo definimos lo que es madurez? ¿Cómo hablas o qué te viene a la mente cuando escuchas? Es una persona madura. ¿Qué es una persona madura? ¿O cómo sabes que una persona es madura? Porque es responsable, ¿verdad? Muchas veces pensamos que una persona es madura por la edad. No necesariamente, ¿verdad? Porque hay personas de 60, 70 años totalmente inmaduras. Y hay jovencitos de 10, 12 años que demuestran mucha madurez. Responsabilidad. ¿Qué más? Otra característica de la madurez. Es obediente, se sabe sujetar, ¿verdad? Esa es una característica de la madurez. La forma en cómo se expresa, cómo piensa, ¿verdad? No es una persona que anda hablando nada más por hablar, sino que razona, piensa, y lo que habla pues tiene mucho que ver con lo que está viviendo todos los días. ¿Qué más? Una persona madura es, tiene decisiones firmes, ¿verdad? Se sabe mantener en lo que dice. ¿Algo más? Eso podemos decir que es una persona madura. Ahora, vamos a aplicar todo eso a nuestra vida espiritual, como cristianos. Primero, si hablamos de nuestros factores genéticos espirituales que hemos recibido por parte de Dios, estamos hablando de el reflejo de Cristo en nuestra vida. Esta es una preciosa herramienta que tengo yo para empezar a construir mi carácter cristiano. Mi factor genético de parte de Dios viene, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Ahora he vuelto a nacer, ahora soy hijo de Dios y ahora tengo un factor que es la sangre de Cristo. ¿Cómo reflejo o cómo sé que una persona tiene eso en común? La sangre de Cristo en su vida. ¿Por cómo refleja a Cristo en su vida? Dice el versículo 29 que estamos leyendo, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos como conformes. ¿A qué? A la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, en la genética terrenal, hermanos, heredamos los rasgos de nuestros padres. Si tú te pusiste hoy frente a un espejo, y espero que así haya sido, creo que todos sí, están bien peinaditos. Ok. Nos pusimos frente a un espejo. ¿Qué viste en ese espejo? No, no estoy hablando de patas de gallo y todo eso, no. ¿Qué viste? ¿Verdad? Viste la imagen reflejada de lo que tú eres. Y si te diste cuenta en el espejo, hay muchos rasgos en ti que hablan de tu papá o de tu mamá. ¿Quién se parece más a la mamá? Nadie. ¿Quién? Una. ¿Quién se parece más al papá? Todos. Ok. Si todos quieren al papá más, gracias, hermanos. Este, pero tenemos rasgos que nos identifican, que nos recuerdan de dónde venimos. Esos son los rasgos terrenales, cuando nos vemos ante el espejo. Antes de venir a Cristo, nuestro comportamiento tenía mucho que ver con esos mismos rasgos de carácter. Decíamos hace ocho días, reaccionas igualito que tu padre. Reaccionas igualito que tu madre. Rocia cada ratito me dice, hazle cuenta que estoy viendo a tu madre. Saludos a mi mamá que nos está viendo. Fue Rosy, ma. Y a veces, me dice así, o a veces cuando soy así medio atrabancado y, eres un leoncito, dice. Mi papá se llamaba León, así que, eres un leoncito. Ya estás de leoncito, dice. Porque muchos de los rasgos que tenemos, hermanos, son terrenales, de nuestra herencia terrenal, de nuestro comportamiento. Pero ahora que conozco a Cristo, debo de construir, por eso las grúas y todo. Porque yo debo de construir una imagen que refleje a Cristo. Mira como lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. O sea, nosotros somos de la tierra. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También son los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, ¿qué? La cara de tu papá o de tu mamá que te cargas, no te la quita nadie. Trajimos lo terrenal. Algunos rasgos de carácter, los trajimos de lo terrenal. Pero ahora, dice Pablo, si trajimos lo terrenal, por medio de la genética, ahora tenemos la responsabilidad, como hijos de Dios, de traer también la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque acabo yo de nacer. Así es que, ¿cómo fue que sacaste la cara o el carácter de tu papá o de tu mamá? ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? ¿En dónde se dio eso? En el ADN. Ay, te fuiste muy científica. Está bien, en el ADN, pero, ¿a qué hora se vio que traías el mismo lunar de tu mamá? ¿A dónde se vio que traías la misma mancha? En el nacimiento, ¿verdad? Ahí en el nacimiento, cuando naces, te das cuenta de los rasgos. Apenas sale el chamaco, todo hinchado, pobrecito, no sabe ni qué onda. Ay, se parece, no se parece a nadie. Todos los recién nacidos son iguales. ¿Verdad? Y hasta después, ya que. Y luego, luego, ay, mírale los ojos. Los ojos los tiene con. Pero ya que empieza a crecer, entonces, sí, ya, ¿verdad? Sí, mira, ah, sí. Se parece más a, bueno, ni modo, a lo mejor se compone más delantito. Pero fue en el nacimiento donde nos damos cuenta de los rasgos, de lo terrenal. ¿En dónde nos empezamos a dar cuenta de los rasgos del celestial? ¿En qué momento? Cuando nazco de nuevo. Nacimiento terrenal, heredo lo terrenal. Nazco de nuevo, tengo que heredar entonces lo celestial. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué entonces a veces no reflejamos la imagen del celestial? Y nos gana el terrenal. Porque no nos hemos dado a la tarea de construir un carácter que nos lleve a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Nacer de nuevo no significa solamente hacer una oración de salvación. No significa decir, ay, hoy entregué mi vida a Cristo. Nacer de nuevo significa que es solamente el principio, es el inicio. Pero ese recién nacido debe de empezar a construir un carácter que refleje la imagen celestial. Ahí es donde empieza el proceso de la madurez cristiana, hermanos. ¿Cuánto de Cristo se refleja en tu vida? Calcúlale. Del 1 al 10. No me digas, nada más ahí piénsalo. Ni le digas a tu mujer ni a tu marido. Del 1 al 10. ¿Cuánto crees que estás reflejando el carácter de Cristo en tu vida? En base a tus reacciones, de lo que hablaron ahorita, en base a tu responsabilidad, a tu obediencia, a tu firmeza, a tu dedicación en la forma como hablas, como piensas, como respondes, como te comportas afuera y adentro de la iglesia. En base a eso, del 1 al 10, ¿cuánto estamos reflejando de la imagen celestial que ya nos fue dada por medio de la sangre de Cristo? El carácter cristiano, como les dije, no va a venir a nosotros por medio de un evento especial. No va a venir porque un superapóstol nos impuso manos y nos embarró de aceite y dijo, ¡Sanda, Raca! ¡Ay, Yahoo! ¡Qué maduro estoy! No, no, eso fue solamente una experiencia, eso fue solamente un momento espiritual, nada más. Pero a partir de ahí tiene que venir la madurez del cristiano. Cuando yo desarrollo intimidad con Cristo, cuando vemos absorbiendo, cuando vamos asimilando día a día los mismos rasgos de Jesús, cómo habla, cómo mira a la gente, cómo responde, cómo consuela, cómo reprende, cómo ama, cómo perdona, cómo reacciona ante cualquier circunstancia. Ahí es donde yo empiezo a aprender la imagen de Cristo en mi vida. Cada vez que yo leo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, expresiones como, y Dios le dijo, tengo que estar listo, porque ahí Dios va a revelar algo de su carácter que yo debo de aprender. Cada vez que vemos en la Biblia, y el ángel del Señor se le presentó y le dijo, en los profetas, vino a mí palabra de Jehová y me dijo, cada vez que escuchamos o que leemos en nuestra Biblia que Dios va a hablar, tengo que estar perceptivo, porque entonces lo que sigue quiere decir que Dios me va a revelar algo de su carácter. Dios me va a revelar algo de esa imagen celestial que yo necesito para empezar a construir mi carácter maduro en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cada vez que yo leo en la Biblia, y Jesús se acercó y le dijo, y Jesús recorría las aldeas y les decía, y Jesús se acercó y lo tocó y le dijo, cada vez que yo veo esas expresiones en los Evangelios, tengo que estar atento, porque quiere decir que lo que sigue me va a revelar algo del carácter, de la imagen celestial que yo necesito para mi vida. ¿Se entiende esto, hermanos? Cada vez que en el Libro de los Hechos y en las Epístolas leo, y el Espíritu Santo habló y dijo, y le pedí al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo me dijo esto, pero el Espíritu Santo me impidió, dice Pablo, pero el Espíritu Santo me alentó, y el mismo Espíritu Santo que me habló, dice Hebreos. Así es que cada vez que yo veo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo hablan, es porque se va a revelar algo de su carácter, de su imagen que yo necesito para mi vida, para construir el carácter. ¿Cómo hablaba Jesús a los niños? ¿Cómo tratamos a los niños nosotros? Lamentablemente mucha gente, mucha gente fuera de la iglesia, por supuesto, fuera de Cristo. Hay una crisis tremenda ahorita de maltrato infantil, por todos lados, lo oímos todos los días en las noticias. Niños abusados, niños maltratados, niños torturados, no acaban de meter a la cárcel a unos locos que tenían a sus hijos encadenados, ahí en California. Pero cuando yo veo en la Biblia, y Jesús les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos, y poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Ese es el carácter. De Cristo. Eso es lo que yo necesito aprender. Eso es lo que yo necesito saber. A lo mejor a mí me criaron a patadas. ¡Chavaco muy grosso, lárguese de aquí! ¡Wah! Y eso fue lo que heredé en mi genética terrenal, a maltratar a los hijos, a decirle, eres un chavaco inútil, que no sirve para nada, porque a mí me lo dijeron. Yo se lo tengo que decir a mis hijos también. Es que tú no sirves para esto, tú no vas a pasar de acá. Y así como lo terrenal, pero no, ahora estoy en Cristo. Ahora he nacido de nuevo, ahora tengo una nueva imagen en mi vida, y ahora tengo que aprender cómo Jesús trata a los niños, cómo Jesús trata a los enfermos, cómo Jesús trata a las mujeres, que hoy es según su día. Cómo Jesús trata a los matrimonios, cómo Jesús trata a los menos favorecidos, cómo Jesús trata a los hipócritas fariseos, cómo Jesús trata a las autoridades corruptas, cómo Jesús hablaba, cómo Dios hablaba, cómo los profetas hablaban, cómo el Espíritu Santo intervenía. Yo tengo que aprender para empezar a formar ahora un factor genético espiritual basado en la sangre de Cristo que me va a hacer que refleje a Cristo en mi vida. Cuando yo trato bien a mi esposa, estoy reflejando el carácter de Cristo. Porque mi carácter terrenal, a lo mejor me dice que le tengo que dar de vez en cuando, no, va peor, está grandota. Pero mucha gente así se crió. Es que a la vieja, mi hijo, de vez en cuando le hace falta. Ellas lo piden, ellas solitas te van diciendo cuándo les hace. Da risa, pero hermanos, así es. Así es. Así es el machismo terrenal. Pero cuando yo veo que la palabra de Dios me habla de que trate a mi esposa con el vaso más frágil, que no sea áspero con ella, que la ame de la misma manera y en la misma intensidad que Cristo amó a la iglesia, hermanos, mi concepto cambia. Porque la imagen de Cristo en mi carácter ahora me hace ser totalmente diferente de lo que era terrenal a lo que es ahora espiritual. ¿Están de acuerdo? Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Esto es la madurez del carácter cristiano. Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. ¿Cuándo vamos a llegar ahí? Hasta que estemos perfeccionados con el Señor y vivamos con Él por toda la eternidad. En el reino de Dios, en nuestra eternidad, vamos a estar a la altura de la plenitud de Cristo. En este mundo probablemente no vamos a llegar tan alto, pero no es pretexto para decir ¡Ah! Pues le seguimos. Ya cuando sea la eternidad, pues ya será diferente. No. Yo tengo que esforzarme en este tiempo, en mi tiempo, en la tierra, para poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. El segundo factor. Dijimos que era el factor social. ¿Cómo reflejo o cómo funciona el factor social para influir en la construcción de mi carácter, de mi madurez cristiana? El carácter social se forja dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Con los hermanitos, con los hermanitos y con las hermanitas. Aquí se forja nuestro carácter maduro en el ámbito social. La iglesia es el medio que Dios proveyó para que nosotros fuéramos maduros en Cristo Jesús. Aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, es donde pongo a prueba todo lo que aprendí en el punto anterior. Esa imagen de Cristo la empiezo a poner en práctica en el nuevo ambiente social seguro que Cristo ha preparado para mí antes de irme a probar al mundo. ¿Cuánto les gusta el box? ¿Qué pasaría si un boxeador o alguien que le guste el boxeo dice, yo quiero pelear el campeonato mundial? Yo quiero el cinturón ese que tiene Mayweather. Lo voy a desafiar. Pero no se entrena. No practica. No va al gimnasio. No se pone en las manos de un entrenador. Y llega el día de la pelea y se sube al ring. ¿Qué va a pasar con un boxeador profesional delante de este aficionado? ¿Qué va a pasar? De un derechazo. O sea, nomás cuando el referee los junta en medio y les dé los guantes, nomás con que le haga así, ya el otro se cayó, se desmayó. ¿Por qué? Porque no estaba listo, no, ni sparring. O sea, de un guamazo lo siembra. No estaba listo. Los cristianos tenemos que empezar a reflejar la imagen de Cristo en un ambiente seguro llamado Iglesia. Donde vamos a ser entrenados. Donde podemos hacer inclusive nuestros rounds de sombra. Donde habrá hermanos y hermanas a nuestro de redor. Escuchen esto. Que van a poner a prueba nuestro amor cristiano. Van a poner a prueba nuestra paciencia. Van a poner a prueba nuestra templanza. Van a poner a prueba nuestra capacidad de perdonar. Nuestra habilidad de mostrar amor. Si no hay suficiente de Cristo en mi vida y no puedo vivir en amor y santidad entre mis hermanos, ¿qué crees que va a pasar cuando me enfrente al maligno y sus huestes de maldad allá afuera? Pero, inmediato. ¿Se entiende esto hermanos? Tú no puedes ser tan irresponsable espiritualmente hablando en decir, yo no necesito a la Iglesia. Yo me puedo enfrentar al mundo allá afuera yo solo. No. Porque no es bíblico. Porque no es el principio de Dios. Por eso el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. A fin de entrenarnos. A fin de que estemos listos para entonces ir a enfrentar el mundo y predicar el Evangelio en un mundo que no conoce a Cristo. Un mundo terrible allá afuera hermanos. Nos van a dar una guavisa si no aprendemos a desarrollar la imagen de Cristo aquí adentro de la Iglesia. Nos vamos a enfrentar a los que no tienen temor de Dios. A los que ofenden. A los que pecan sin contemplaciones. Los que maldicen. Los que blasfeman. Los que siguen toda clase de ídolos. No solamente religiosos. ¿Cómo me va a ir a mí cuando me enfrente a un enemigo tan poderoso? Si no he podido superar un pequeño malentendido que tuve con un hermano de la Iglesia. ¿Cómo voy a enfrentar allá afuera? Si dentro del ambiente que Dios proveyó para ejercitarme, para desarrollar mi madurez espiritual, no he podido perdonar una de sus faltas. No he sabido ser paciente con mi hermano, con mi hermana dentro de este ambiente seguro llamado Iglesia. ¿Cómo me va a ir cuando enfrente las huestes espirituales de maldad allá afuera? Me van a hacer pedazos. Pedazos. Y muchos cristianos dentro de las iglesias. Y aquí están los hermanos allá, la que pueden dar testimonio de eso. Hay muchos cristianos en las iglesias que están despedazados. Porque se enfrentan al mundo. Quieren enfrentarse al mundo. Se quieren enfrentar a sus compañeros de trabajo. Se quieren enfrentar a esa familia que es totalmente opuesta a lo que Cristo está estableciendo en su palabra. A lo que es la naturaleza que yo debo de tener. Nos queremos enfrentar a ellos sin haber pasado la prueba de ser verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. Y nos va como en feria. Y vamos de fracaso en fracaso. Y nos vamos amargando y nos vamos llenando de odios y rencores. ¿Por qué? Porque no hemos sabido entrenar. Para eso estamos aquí. Para irnos entrenando unos a otros. Ay, es que ese hermano me cae tan mal. Pues por eso te cae mal. Para eso te lo puso Dios. Para que te cayera mal. Para que aprendas a amarlo. Para que aprendas a superar tus diferencias. Para que aprendas cómo debes de manejar la situación con una persona que te cae mal. Es que ese no me saluda cuando quiere. Por eso te lo puso el Señor. Por eso te saluda cuando quiere nada más. No es Él. Es Dios. El que le quitó la mano. No lo saludes hoy. A ver qué hace. Tache. Y la próxima semana te va a saludar y el Señor le dice. Tache otra vez. Tercera semana. Ahí va a saludarte y el Señor. Vengo a saludarte. Porque si tú no me saludas si no vengo yo tú ni te acuerdas que existo. Cuarta semana. Ahí va el otro para que ya no me diga. Y el Señor te distrae por otro lado. Oye, traes algo conmigo ¿qué onda? ¿Por qué no me saludas? Hasta que te caiga el 20 de que no se trata de que te saluden o no te saluden. Hasta que te caiga el 20 de que Jesús te dice ve y abrázalo y bendícelo. Ey, ¿cómo has estado? Me da gusto verte. No le reproches nada. Fue el entrenamiento. Fue un ram de sombra para que cuando estés allá afuera con un grosero barbaján vulgar que no te saluda sepas lo que tienes que hacer porque haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. Y entonces ellos podrán ver este hombre, esta mujer son diferentes. Porque aunque yo lo ignoro aunque yo le caiga dice que me cae mal y todo eso siempre viene y me busca siempre viene y me saluda siempre tiene una sonrisa para mí tiene algo diferente ¿qué tiene esa persona que yo no tengo y que necesito urgentemente en mi vida? Pero si no pasamos la prueba aquí adentro allá afuera nos van a hacer pedazos. Si no entreno aquí adentro nos vamos a devolver. Muchos cristianos viven en vez de gloria en gloria y victoria en victoria de golpiza en golpiza. Espiritual, emocional, sentimental. Porque en el mundo hermanos no podemos poner en práctica la cantidad de Cristo que hay en nosotros si no lo ponemos primero dentro de este lugar que Dios proveyó llamado iglesia. Los corintios lo entendían fíjense pobre Pablo se jalaban los pocos cabellos que le quedaban por eso quedó calvito Pablo. Segunda de Corintios 12.20 Lea en voz alta una, dos, tres y yo se ha hallado de vosotros la hermosa iglesia de Corinto que iba a trascender por todos los siglos y que iba a llegar si los hermanos de Corinto hubieran sabido que dos mil años después en South Bend Indiana íbamos a estar leyendo esto se hubieran portado mejor. Si supieran que muchas iglesias y en muchas generaciones iba a hablar de ellos se hubieran puesto su corbatita se hubieran peinado y hubieran hablado Dios te bendiga hermano ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte que bueno que estás aquí aleluya gloria a Dios pero dice Pablo lo que me voy a encontrar con ustedes no lo quiero ni ver y ustedes les dice Pablo no quieren ver lo que se van a encontrar en mí Pablo iba con la espada espiritual desenvainada dice ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? que siendo todos hermanos comprados por la sangre de Cristo encuentro entre vosotros contiendas envidias iras divisiones maledicencias murmuraciones desórdenes soberbias ¿cómo es posible? les dice Pablo no habían alcanzado la madurez era la gran iglesia de Corinto pero no se habían puesto a pensar la importancia de construir un carácter espiritual maduro y no se habían dado cuenta que la iglesia estaba puesta para desarrollar ese verdadero carácter si alguien no te cae bien si tienes alguna diferencia con alguien dentro de la iglesia vale más que vayamos practicando nuestra madurez cristiana porque de otra manera allá afuera nos va a ir muy mal te lo garantizo y te lo pongo por escrito si quieres te va a ir muy mal allá afuera si no aprendemos aquí dice primera de Pedro 1.22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro primera de Pedro 1.22 con para el amor fraternal dice no fingido amor fraternal que se entiende esto ok cuando hablo de practicar entre nosotros no quiere decir que con el hermano que tienes una diferencia o que no te cae o que hay algo por ahí que los está incomodando no quiere decir que vayas con una sonrisa como el gato risueño de Alicia en el país de las maravillas ay como estas me da mucho gusto verte que gozoso estoy de verte no 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 fingido no fingido no tiene que ser un amor fraternal que nace de tus entrañas te da gusto ver al hermano tuvimos una diferencia cierto vamos a olvidarla sucedió algo que no debía haber sucedido perdón vamos para adelante ayúdame a perdonar ayúdame a entenderlo ayúdame a reaccionar de otra manera diferente yo no quiero guardar esto no puedo vivir con lo terrenal tengo que aprender a vivir con la imagen celestial tengo que reflejar a Cristo en mi vida que es lo que Cristo hubiera hecho oye tenía sentado a Judas en la misma mesa comiendo tú crees que el Señor no sabía que Judas lo iba a traicionar por supuesto que lo sabía tú crees que el Señor dejó de amar a Judas en el último momento cuando lo traicionó y a Jesús lo estaban martirizando yendo a la cruz tú crees que el Señor se puso a hablar mal de Judas por supuesto que no por supuesto que no es más el Señor murió en la cruz por Judas también amor fraternal no fingido hermanos tenemos que aprender a resolver cualquier conflicto cualquier diferencia no estamos aquí para hacernos las víctimas ni para que nos den palmaditas en el hombro estamos aquí para construir un carácter cristiano conforme a la imagen de Cristo ¿de quién? no del pastor no de los líderes yo no quiero que ninguno de ustedes sea mi imagen de semejanza Dios me libre y Dios los libre a ustedes ustedes tienen que ser a la imagen de semejanza de Cristo de Cristo nada más por la obediencia a la verdad mediante el espíritu el tercer elemento el tercer elemento son los factores de origen étnico es decir de donde provenimos de donde nacimos de donde somos el factor étnico en mi nueva naturaleza por supuesto se refiere al reino de Dios ¿cuánto del reino de Dios hay en mi vida? ¿cuánto de la imagen de Cristo hay en mi vida? número uno número dos ¿cuánto de esa imagen se está revelando en mi vida dentro de la iglesia? número tres ¿cuánto del reino de Dios hay en mi vida? Hebreos 12 28 busquen este versículo subrayenlo en su Biblia pónganle ahí lo que quieran pero escuchen este versículo así que recibiendo nosotros ¿qué? un reino ¿qué? un reino ¿qué significa inconmovible? no se mueve es un reino firme estable no va a temblar en este reino no hay violencia en este reino no hay tiroteos en este reino no hay depravación social en este reino no hay decadencia moral en este reino no hay coronavirus en este reino no hay nada porque es un reino inconmovible no se mueve es el reino que hemos recibido gracias a la sangre de Cristo nací de nuevo pero ya no nací mexicano ahora nací en el reino inconmovible del Hijo de Dios así que recibiendo nosotros este reino tengamos gratitud ¿y qué? mediante ella vivamos la vida loca ya que tenemos este reino ah pues ya a darle total ya tengo este reino ah pues ahora sí me puedo dedicar a todo lo demás que me gusta no señor ya tengo este reino ahora que tengo este reino tengo que aprender a ser grat a tener gratitud y a servir a servir a Dios ¿cómo sirvo a Dios? agradándole con temor y reverencia ¿cuánto carácter del reino de Dios hay en nuestras vidas? esto se puede ver en cómo luchas en cómo peleas por ese reino ¿cómo lo defiendes? ¿a qué estás dispuesto a llegar? ¿hasta dónde llega tu nacionalismo cristiano? en otras palabras ¿cómo sirves dentro del reino de Dios? hay mucha gente que se pone en el cuerpo tatuajes del lugar de donde viene ¿verdad? tatuaje viva Jalisco toda la espalda viva México aliva puertolico o en la troca ¿verdad? yo soy de mero de los altos de yo no soy de los altos yo soy de los chaparros porque mostramos nuestro orgullo nacional y lo ves en los stickers en los carros orgullosamente de Mexicali ¡hach! ¡hach! ¡hach los mariach! ¡cálmate! de Puebla no vas a encontrar porque no lo necesitamos cuando encuentren uno de esos le tomo una foto y me la mandan no lo van a encontrar van a encontrar de Aguascalientes y de Jalisco y de entonces que hay de acá hay que de Santa no sé cuánto ¿por qué? porque tenemos ese nacionalismo hermanos ahora ¿cuánto nacionalismo de este reino inconmovible que hemos recibido hay en nosotros? ¿cuánto reino? ¿cómo defendemos ese reino? ¿a dónde estamos dispuestos? ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por este reino? y ejemplo tenemos en todo el libro de los hechos y en todas las cartas de los apóstoles en las 14 cartas todas las cartas hablan de esa pasión de todos estos hombres mujeres que se dejaron la piel por el reino de Dios no estimaron sus cosas no estimaron sus vidas como algo a que aferrarse como dice de Jesús el mismo ejemplo de Jesús esta gente decidió entregar todo lo que tenían a favor de ese reino inconmovible que acababan de recibir Colosenses 1 13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas por supuesto hablando de Jesucristo y nos ha trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados hemos sido trasladados ya no eres mexicano ya no eres puertorriqueño ya no eres colombiano ya no eres de Austria ya no eres de donde quieras ser de la India de donde quieras ser ya no eres de ahí ya fuiste trasladado ya quítate el chip quítate la etiqueta de donde eras no ahora soy ciudadano del reino de los cielos ahora pertenezco a un reino que no va a caer un reino que no se va a quebrar ahora pertenezco a un reino inconmovible el reino de Dios por supuesto que es espiritual no no es de este mundo pero Dios ha provisto lugares como este para que sirvan como embajadas como consulados de ese reino y tenemos que luchar por el reino tenemos que luchar porque ese reino se establezca en esta ciudad hablamos desde la alabanza y desde la oración estamos hablando de lo que está sucediendo a nuestro derredor que vamos a hacer que vamos a hacer no nos vamos a quedar cruzados de brazos oyendo las noticias cada noche cada noche cada noche tiroteos 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 por el timbrecito que tenemos ahí en la puerta nos llegan las alertas y yo tengo que apagar el teléfono en la noche porque toda la noche están entrando alarmas 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 sospecha de robo sospecha de esto tiroteo en tal calle tiroteo en otra calle ahora se robaron esto ahora un hombre sospechoso por acá ahora decía aquel porque este reino se está desmoronando hermanos y nosotros pertenecemos a un reino inconmovible pero el pertenecer a un reino inconmovible me compromete a que esta ciudad esta región tiene que conocer ese reino inconmovible yo tengo que presentar ese reino inconmovible como me estoy dejando la piel porque el reino de Dios pueda establecerse en esta ciudad el reino de Dios es espiritual pero tenemos este lugar somos embajadores como dicen los niños del grupo de embajadores somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros este es el consulado este es el lugar donde mucha gente va a poder conocer y entregar su vida a Cristo como me estoy dejando la piel por este lugar que estoy haciendo por este lugar creemos que este lugar es nuestro hermanos de la iglesia ya nos empezó a caer el 20 de que ya no estamos rentando de que esto ya es de nuestra iglesia ya nos cayó el 20 o todavía andamos pensando si tenemos todavía la idea que aquí el responsable de todo es el pastor y que todo lo que ha de pasar esperas que pase gracias al pastor no estás viviendo la responsabilidad de un embajador del reino de Dios y andamos aquí como turistas andamos nada más como turistas el turista viene solo por diversión no por compromiso el turista espera que alguien lo entretenga pero no quiere ser parte de la actividad el turista el turista piensa que da dinero para recibir beneficios pero no se compromete con la responsabilidad financiera del reino el turista quiere que lo traten bien pero no está interesado en ser parte de la visión el turista quiere que lo sirvan pero no está dispuesto a servir el turista quiere sentirse como un invitado y no como un protagonista pero el que entiende que ha recibido un reino inconmovible se va a dejar la piel por ese reino no para agradar al pastor ni a los hermanos dice segunda de timoteo dos cuatro ninguno que milita ninguno que milita se enreda ¿dónde? en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado ¿en qué estamos enredados hermanos? ¿en qué estamos más enredados? ¿en el reino de Dios o en los negocios del mundo? ¿en qué estamos más enredados? ¿en este reino inconmovible o estamos afanados haciendo nuestro propio reinito que se va a desbaratar el mugroso tarde o temprano se va a desbaratar se va a deshacer ah pero estamos muy afanados en nuestro propio reinito ¿qué reino es el que predomina en tu familia y en tu propia vida? el reino personal en el que estamos tan afanados hermanos tan afanados se va a desmoronar se va a desmoronar pero es que necesito pagar los miles por supuesto que sí prueba a Dios enredate en los negocios del Señor métete al reino de Dios déjate la piel en el reino de Dios y verás que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar en ningún momento de tu vida se los digo por experiencia y mucha gente aquí lo está experimentando y lo van a experimentar y probablemente algunos de esos jóvenes que están allá arriba lo van a experimentar un día cuando tú decides servir a Dios el Señor jamás te va a abandonar es cierto que el Señor jamás te va a abandonar no te va a dejar Dios es bueno hermanos Dios es bueno déjate la piel por el reino de Dios deja de meterle tanto al reino terrenal que estás levantando métete al reino de Dios hermanos yo los desafío formen carácter carácter de madurez cristiana ya no de piel blandita sino carácter de madurez espiritual Dios te puso en esta iglesia para ayudarte a desarrollar carácter para que madures Dios ya te dio su sangre preciosa y te ha dado un reino inconmovible del cual nos tenemos que aferrar porque todo esto hermanos se va a acabar todo esto se va a acabar ahorita yo le decía de broma a Uciel vi que entró ya caminando su hija mimi ahí viene la mimi ay señor le dije ya está caminando ya acaba de nacer le dije empieza a ahorrar carnal porque mañana tienes ya los 15 años de la niña y se le va a casar y le va a dar nietos cuando él se dé cuenta ya está peor que yo de pelón y todos nosotros también hermanos y que reino construimos que reino construiste construiste tu imperio humano te llenaste de bienes y de necio no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma le dijo el señor métete al reino de Dios pónganse de pie hermanos carácter cristiano madurez cristiana cuáles son las características del carácter cristiano lo vamos a ver en los siguientes dos domingos y cómo se empieza a erosionar cómo se empieza a debilitar el carácter cristiano lo vamos a ver en el último domingo si Dios permite pero hoy quédense con esto quedémonos con esto yo tengo que empezar a alcanzar mi madurez en Cristo número uno por la sangre de Cristo Jesús del nuevo nacimiento que se ha operado en mí número dos gracias a Dios por mi iglesia gracias a Dios por los que no me saludan gracias a Dios por los que hablan de mí gracias a Dios por los que tienen alguna diferencia conmigo gracias a Dios porque es mi entrenamiento pero tengo que entrenar tengo que buscarlos tenemos que buscarnos tenemos que limar esas diferencias tenemos que aprender cómo se hace dentro de la seguridad de la iglesia porque allá afuera te van a hacer pedazos allá afuera van a despedazar a tu familia van a despedazar a tus hijos si no aprendes el carácter la madurez del reino de Dios aquí adentro en la seguridad de la iglesia no alejes a tus hijos de la seguridad de la iglesia no te los lleves nada vale la pena allá afuera lo único que vale la pena es que ellos sean ciudadanos de un reino inconmovible es lo único que les va a salvar a ellos porque de otra manera te los van a despedazar allá afuera te los van a despedazar te lo garantizo no cometas el error de alejar a tus hijos no cometas ese error porque el mundo las huestes de maldad no van a tener piedad por ellos no creas que allá afuera les van a tener compasión no creas que allá afuera les van a tener misericordia la misericordia está aquí adentro la misericordia viene de la presencia de Dios la misericordia el amor la bondad viene solamente de la presencia de Dios no del mundo jamás jamás no te engañes no te engañes papá no te engañes mamá ay es que mi hijo al fin de cuentas está en la mano de Dios no señor mételo mételo no lo prives de la presencia de Dios no lo prives de que ellos vean el reflejo de Cristo en tu vida de que cuando ellos vean a su papá y a su mamá no vean a sus abuelos ni a sus bisabuelos que ellos vean el reflejo de Cristo que ellos vean las marcas de Cristo en la vida de sus padres de su papá de su mamá que tu hijo varón vea como tratas a tu esposa como tratas a su madre como una verdadera hija del reino de Dios que tus hijas vean como tratas a tu esposo no como un macho del mundo sino como un verdadero sacerdote príncipe del altísimo cuando ellos aprendan a vernos así hermanos el concepto de ellos cambiará y ellos desearán y ellos anhelarán y ellos dirán yo quiero ser como mi papá yo quiero ser como mi mamá que reflejan el carácter de Cristo en sus vidas eso es madurez eso es carácter cristiano pero el carácter cristiano se construye se edifica ladrillo a ladrillo día tras día cuesta cuesta trabajo por supuesto que si no es fácil solamente los violentos lo arrebatan los violentos lo arrebatan padre en el nombre de Jesús